Bien, vamos a continuar en este momento transmitiendo, vamos a una empresa que se llama Artesanía Yolani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos pueden informar qué productos tienen ahora, ¿qué ofrecen? Tenemos las muñecas, las bolleas, los bolleros, tenemos campanitas, llaveros, monederos, billeteros, y bueno, a precios muy accesibles. ¿Dónde se produce esta artesanía? En Lobo Tatarán. ¿Tú eres la productora de artesanías y la propietaria de la Mipyme? ¿Cómo se llama la empresa? Artesanía Yolani. Artesanía Yolani. Bueno, un gusto. Si alguien quiere hacer pedidos, ¿a qué número lo pueden hacer? Me pueden llamar a mi número o al WhatsApp. ¿Cuáles son los números? 97493371. Bueno, así que ya lo saben, aquí hay bonita artesanía, bonito producto, de muy buena calidad, sin producto de junco, ¿verdad? ¿Solo las bolas de junco? Sí, solo las bolas de junco. Muy bien. Así que, invitados a venir a la Expoferia Móvil Hueyapas de Pluma, por primera vez en San Pedro Sula, con las empresas de la región de Santa Bárbara. Aquí estamos en Artesanías Yolani. ¡Gracias!